Impedimentos como cientos de muertos Cuando no hay presupuesto Sin pruebas es un supuesto Get it or take it, feel it or fake it Esperando la muerte desde que estaba en el vientre Llegué a la miseria, chasing the paper No creo en la suerte, juego hasta los dientes de leche Muchos la entienden pero igual se venden La droga nadie respeta pero resuelve Yo peinto unos strangers Con su agandino desde que salí de la León 13 You're nothing but a leech, capiche? You will become a sneech Half apple and half peach Mientras te pones el disfraz del capo Tu puta me quiere quitar los harapos Cuido mis letras como cuido mis trapos Con estos sonidos yo escapo Mi código de silencio es acato Los mato Y puedo generar tuve No importa que fluctúe En cualquier momento te puedes morir La vida es injusta y los buenos dos ganan las justas Sabes que te gusta esta vida sucia La competición absurda La afronto con burla Ahora rapean con trusa Otra rata intrusa Clásico como Tigre y Seufrates Aunque esta lepra me desprenda la piel Les dasco probar lo que cociné Mi decaesia ascendiendo a este altar de papel Noctámbulo midiendo el ángulo que coge en la curva No se vuela ni por el putas Si por amor no lo ejecuta revisa esas rutas Si conmigo usted se junta se entierra las púas Sigo moldeando el odio Sigo moldeando el odio Visualizando el mortorio enchapao en oro De estilo ha sido por los poros Ando sin coro Sonando duro Palasneas en apuros Si por amor no lo ejecuta revisa esas rutas Si conmigo usted se junta se entierra las púas Duras pero puras Vivo a caricaturas Medellín y Boson Rivier verán cuando subas Pudo bien era en tuve No importa que fluctúe En cualquier momento te puedes morir Pudo bien era en tuve No importa que fluctúe En cualquier momento te puedes morir Hoy con su Agandino Con Heco en el frío Mucho amor for all you back rappers Gracias por ver el video.